Bien, ahora sí empezamos la clase y quiero empezar para que ustedes un poco tengan el desarrollo completo de lo que hoy tenemos que desarrollar. Habíamos indicado de que el análisis comparativo de la producción ancestral colonial y república, o sea, republicana y actual, vamos a ver aquí, le falta, ahí vamos a colocar, republicana y actual. Vamos a ver, de este análisis comparativo lo que a nosotros nos interesa es la fuerza de producción, ya, ahí hemos hablado nosotros en un primer momento en el set de la anterior clase del libro de primero, les he indicado, tenemos que ver la producción según las vocaciones y potencialidades productivas, y eso lo hemos avanzado nosotros. Pero en este análisis, chicos, lo que yo necesito es, a ver, vamos a ver, en lo ancestral, vamos a ver la fuerza humana, cómo se desarrolla en lo ancestral. Ahí dice que se utilizaba la fuerza humana para la producción de trabajo comunitario del Aini y Mita. En la colonia se llamaba uso de la Mita y la Minga, actualmente la Minga sigue acá en nuestra región. Fuerza humana en la republicana era trabajo de los grandes capitalistas. Aquí no voy un poco tanto con los capitalistas, en la republicana fuerza humana trabajo para los grandes capitalistas. Cuando hablamos, o sea, del tipo de fuerza humana, acá, por ejemplo, se han incorporado los tractores, si yo me equivoqué, o sea, si hablamos de fuerza humana, la fuerza humana ha ido a control, ¿no? Entonces tenemos que también tomar en cuenta en los informes que tienen de los diferentes, ya sea en la historia. En la actual vamos a ver, por ejemplo, todos los envases, o sea, todo eso, en base a marginarias, trabajo solo y para el que tiene más. Bueno, vamos a ir comprendiendo de esa manera, estamos haciendo un análisis. La materia prima era la selección de las mismas semillas. En la colonial era selección y nuevas semillas de sembrado. En la republicana, semillas de la selección de las mismas semillas también. Pero intercambio y hay injertos. En la actual, importadas por diversas empresas. Vamos a ver el tipo de uso de herramientas. En acá, por ejemplo, vamos a ver el tipo de uso de herramientas ancestral. Eso preguntaba, la chaquitaglia y la saocaña eran elementos, o sea, en lo ancestral. En la colonia, indicaba que las herramientas de uso colono, ahí vamos a ver el arado de madera con puntas de hierro, o sea, los bueyes le colocaban, a dos bueyes, por el centro, el arado de madera. En la republicana aún se sigue utilizando, se ha visto, yo por ejemplo, he visto todavía aún, utilizan hoy en día el arado de madera con pala, ahora pala y picota y otros, es cierto, que utilizan para otro tipo de sembrados, ¿no? En la actual, dicen maquinarias, o sea, tecnificadas, maquinarias, tractor y cosechadoras modernas. Eso explicaba hace rato de que cada año nosotros en la feria ExpoCruz vemos y hay ferias explícitamente, o digo, implícitamente categorizadas para el agro, y en el agro tenemos que los que llevan diferentes tipos de maquinarias, han debido ver que hay unas maquinarias gigantes como con brazos, parecen unos, yo lo decía, aparecen unas moscas, y que esas, o sea, una mosca gigante, pero de hierro, decía, porque tienen ahí, por ejemplo, para el riego, para hacer su fumigación, y al mismo tiempo son cosechadoras. Bueno, eso, actualmente, hoy en día, se está, se está trabajando de esa manera en cuanto a lo que es el agro. Ahora, el mercado, en el mercadeo, vamos a ver, en el mercadeo, dice, solo para el consumo familiar y hay, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para el pueblo, o sea, del lugar y era del consumo, era familiar. Después, en la, aquí vamos a ver, por ejemplo, en la, en la época colonial, vamos a ver, en la época colonial, vamos a ver, existía el trueque de los productos para los centros mineros, había una forma de intercambiar, en los centros mineros había la producción de pan, le llegaba fideo, le llegaba el aceite, los campesinos iban a cambiar su producto agrario de la cosecha, en estos centros mineros, que en un principio, en Bolivia, los centros mineros eran las ciudades más potenciales. Así se los digo, chicos, potenciales, ¿por qué? Porque eran entendidos por empresas, o sea, por consorcios extranjeros y tenían pulpería, tenían de todo, tenían los mejores cines, qué sé yo, tal vez no había televisión, pero habían cines en esa época, que en las ciudades no habían eso todavía, y pasa lo que pasó aquí en Santa Cruz, de otro día tarde, pero los centros mineros eran, eran lugares donde eran los más modernos. Ahí estamos hablando de Uyuni, estamos hablando del siglo XX, Qatar y Mina Matilde, Mina Bolívar, Choclia y diferentes centros mineros, donde en el cual el estudiante tenía un uniforme especial, una atención, dotación de desayuno escolar, era muy importante y me gusta, o sea, recalcar y que ustedes conozcan que en eso, dentro del mercadeo, o sea, en los centros mineros, el trueque, estamos hablando de esto, o sea, en esa etapa, o sea, de lo ancestral, luego entrando a la colonia, o sea, ya, y también la parte republicana se hizo. Producción para las grandes ciudades. Las ciudades ya se querían, porque ya estaba creciendo la industria, que las ciudades se iban conectadas con el transporte, diferentes vías de comunicación. Cuando digo vías de comunicación, no solamente estamos hablando de la radio y la televisión, sino que también estamos hablando de lo que es el acceso, por ejemplo, de llevar a vender, por ejemplo, cuando decimos grandes ciudades, o sea, el acceso, por ejemplo, de la importación y exportación. Después, en la actual, el mercado libre de consumo interno y externo, hay ámbitos de que, por ejemplo, no se puede exportar si, digamos, no satisface en cuanto a lo local. Si hablamos, por ejemplo, había una época donde en el cual no había azúcar, pero si seguíamos exportando nosotros. Esto no ha sido hace mucho, como hace unos seis años atrás. Había un déficit del consumo interno, faltaba el azúcar. Pero vemos que en el mercadeo, en el mercado libre, estaban exportando una gran cantidad de azúcar a otras ciudades, a otros países, pero faltaba el consumo interno. Hay que conocer que el consumo interno es muy importante. Vamos a ir al capital financiero. En lo ancestral, dice, existía el trueque de intercambio de productos. Casi viene lo mismo, pero yo lo veo que, por ejemplo, en lo ancestral, se mantenía, pero el comercio financiero era de esa manera, los mercaderes. Ahora, veamos en la colonial, se proclamina la explotación de los indígenas y esclavos. Claro, había la venta de indígenas y también de esclavos en esa época. Habría que ver, por ejemplo, de qué manera la explotación llegó tremendamente entre seres humanos. En la república, en los republicanos, o sea, los dominantes eran los grandes terratenientes y luego en la actual, entidades financieras, bancos y cooperativas, donde hoy en día podemos ver y hacer tal vez alguna encuesta, decir a qué porcentaje ellos prestan, o sea, el dinero. Vamos a ver la tecnología en lo que nos interesa a nosotros. Este es nuestro punto importante y este es el punto fundamental. En la producción justica y con conocimientos empíricos. Sabían que ustedes, por ejemplo, en el mundo, o sea, incaico, y también acá hay que ver que los diferentes, entre los mosetenes, los chimanes, qué sé yo, los ayoreones, los, ahí están, diferentes grupos étnicos, los guaraníes, tenían una tecnología muy diferente. Habíamos visto, o sea, de ese uso tecnológico, en un set anterior, nosotros en primero, aquí dice, ¿no? La innovación tecnológica constituye, dice, no, son las claves del éxito producto del Estado. Vamos a ver acá donde me habla un poquito sobre, dentro del proceso de innovación, vamos a ver, conocimientos, se fortalecen, vamos a ver. Acá, por ejemplo, la producción de estas vasijas hechas a mano, ya, la ornamentación, el consumo, vivían de la casa y para la casa utilizaban diferentes tipos de herramientas, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, dice, no, es una innovación tecnológica en Bolivia, los guaraníes tenían una forma existencial de cómo hacer, ¿no? Eso indica, ¿no? Dice, ante la llegada de los europeos del siglo XVI, este siglo XVI, el territorio estaba escasamente, dice, ¿no? Poblado por muy pocas etnias, ¿no? O sea, de linajes amazónicos y vampiros. Entonces, para nosotros, o en el ámbito de la tecnología, es importante ver de qué. En lo colonial, los conocimientos eran de los españoles, ahí había un intercambio de cómo hacer la producción, ¿ya? Después, los conocimientos en la era republicana eran conocimientos de los capataces, porque los capataces eran los que manejaban a los, bueno, acá lo hacían, por ejemplo, un capataz tenía sus cambas, los cambas eran los trabajadores, o sea, en una quinta, qué sé yo, en una, en un sector, digamos, agropecuario, eran sus trabajadores, eran cambas, llamados, o sea, por lo decir, los campesinos, lo llamaban cambas, eran trabajadores, y en la época actual conocimiento de los grandes inventos. Vemos que con la tecnología podemos medir uno, ¿qué podemos medir? Vamos a irnos ahora al set central, hablemos conocimiento de grandes inventos. Vamos a ir. A ver, José Carlos Solís, ¿está por ahí? ¿Qué innovación tenemos hoy en día conociendo en el mundo, o sea, hoy en día acá en Santa Cruz, en nuestra región? ¿Me repite la pregunta, profesor? Ya, la pregunta es sobre lo que estamos viendo, por ejemplo, conocimiento de grandes inventos. Les voy a dar una pauta. por ejemplo, cuando se inventó la brújula en la época colonial, podían orientarse de diferente manera, pero ahora dice acá el actual conocimiento de grandes inventos. Uno, a primera hora o la noche nos indican en la televisión cómo va a estar el tiempo, ¿no? no va a llover ¿me entienden? ¿no? Esos inventos hacen que ya estemos alertados a ciertas situaciones de que se viene una lluvia torrencial o una sequía o la calor o vemos, por ejemplo, cómo está contaminado, o sea, el planeta y los cambios climáticos, quien los hace y los lee es la parte tecnológica. ¿Qué más podemos ver? A ver, Samuel, ¿otro invento? Bueno, también es muy importante en diferentes zonas prevenir los diferentes desastres naturales como ser terremotos o tsunamis. Claro que eso no hay en Bolivia porque no hay eso. Excelente. Por ejemplo, cuando llega una lluvia puérdita y torrencia, bueno, de aquí va subiendo de, bueno, de sur a norte se han debido dar cuenta que el día sábado, si no me equivoco, empezó a llover o era el día, claro, era el sábado, ¿no? El sábado o era el día viernes que llovió fuerte, era el sábado, ¿no? Y fue subiendo hacia, hacia el norte, llegó a Cochabamba y en Cochabamba llegó una granizada porque, porque como estamos en el oriente solamente la granizada va cayendo y con las altas temperaturas se vuelve agua pero en lugares frígidos se mantiene o sea intacto o sea la granizada cuando empieza a nevar por ejemplo en, como conocemos por ejemplo en las montañas va bajando por acá empieza a lloviznar, ¿no? Una llovizna muy granulenta, suavito, cae y sigue constante entonces con estos grandes inventos podemos ver la, o sea la meteorología o sea dentro de lo que por ejemplo hay un órgano que mide el tiempo y es dado por, o sea, por diferentes secretarías de la gobernación o ya sea quienes están embarcados sabemos conocer cómo va a estar Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y estos días prevén de esos inventos también en la tecnología hemos visto por ejemplo el agro utiliza maquinaria extractores y extractores sembradoras cosechadoras y más allá va y nos da todavía los datos estadísticos de cuánto se está exportando cuánto es la producción y eso lo controla el departamento del INE o sea el Instituto Nacional de Estadística para saber cómo se está haciendo el tipo de desarrollo en cuanto a la producción muy bien chicos aquí vamos a quedar y vamos a seguir conociendo tenemos una clase creo que no sé si es el miércoles o el jueves hemos indicado creo que no es el miércoles es el jueves ¿no? que tenemos según su horario y vamos a nosotros seguir desarrollando y ver las actualidades de estos trabajos y solamente lo que yo necesito es que estemos siempre un poco prestos a la situación de seguir atendiendo y de seguir haciendo los trabajos constantes de podernos esmerar un poco más y conquistar en la plataforma va a estar el trabajo que del cual he puesto les he dado a conocer y solamente lo que tienen que hacer es revisar su texto si no está el texto le van a venir o sea en las encuestas como tenemos que hacer las encuestas para saber un poco de información de parte de cada uno de ustedes en la familia muy bien chicos dicho esto entonces yo me despido que la próxima clase no se retracen y no estén atrasados si ha sido un gusto y aquí lo voy a apagar un ratito yo desactivar la grabación y de esa manera empezamos a nosotros detener